Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En una reciente entrevista, la reconocida cantante y actriz Patricia Maldonado conversó con el urbanista Iván Poduje sobre un tema que ha generado considerable controversia en Chile, la niñez trans y las leyes impulsadas por el diputado Emilio Sneijder, las cuales otorgan al Estado un poder significativo sobre los derechos perentles. Durante la conversación, tanto Maldonado como Poduje no escatimaron en críticas hacia Sneijder, cuyas posturas consideraron no solo erróneas sino también peligrosas para la estructura social y familiar del país. Esta entrevista no solo desnudó las debilidades de las políticas promovidas por Sneijder, sino que también dejó expuesto al diputado, quien fue severamente cuestionado y descalificado por ambos interlocutores. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. ¿Qué piensas tú de esto? Y que hay además un diputado, porque para mí es diputado, esté fomentando esto, lo esté, vamos, 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 que se puede. Es una perversión, no son, están lentamente, son unos dementes. Porque además, Sneijder tuvo la cara dura de decir que esto era sin el consentimiento de los padres. ¿Qué? ¿Hago un apoderado de viña? No quiero hacer nada. No, solo, nada. Eso es porque el linchamiento, absolutamente bajo mi responsabilidad lo digo. A mí me tocan un nieto. Yo le saco la cresta para dar los hijos. Por mi madre, te lo juro. Yo creo que Sneijder es un atentado a la sociedad. No debería estar en el Congreso bajo ningún punto. Debería estar preso. ¿Qué piensas tú de esto que está ocurriendo? Que a mi juicio es aberrante, aberrante, aberrante. Y hay un diputado que se llama Emilio Sneijder, si no me equivoco, que está a favor de hormonizar a los niños desde los tres años. Todavía la ley no aparece. Pero ya se está haciendo, tengo entendido, porque ya hay acusaciones de personas que dicen sí, se está haciendo. O sea, un niño de tres años puede decirle a la mamá, mamita, yo quiero ser mujer y juega con una muñeca. Todos los niños, hasta los seis, siete años, no tienen definido. Todavía juegan con camiones, juegan con muñecas, juegan con pelotas. Porque todavía están en esa búsqueda. ¿Qué sabe un niño de tres años de ser trans? ¿Cómo va a permitir Chile que ocurra una cosa así? Mi pregunta es, ¿qué piensas tú de esto? Y que haya además un diputado, porque para mí es diputado, esté fomentando esto. Vamos, 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 que se puede. Es una perversión, no solo Schneider, hay más gente metida en esto. Te quiero decir que esto tiene dos problemas centrales. Primero, es ciertamente una perversión, en los casos donde hemos visto enseñanzas o clases sexuales a niños completamente, completamente fuera de lugar, completamente fuera de norma, siempre jugando al límite. Y en eso hay una agenda que es muy peligrosa. Y es una agenda que, bajo la lógica de la identidad de género y la educación sexual integral, está metiéndose con los niños y eso es muy jodido porque van a salir chasquilados. Van a salir todos esos chasquilados. Porque a los profesores que hagan eso en un liceo y los pillen, los van a linchar los apoderados. Yo hablaba con los apoderados de viña, no quieren saber nada de este tipo. Nada. Yo soy el linchamiento, absolutamente, y bajo mi responsabilidad lo digo. A mí me toca en un nieto, en que venga un profesor o una profesora y le muestre el libro que le mostraron a los niños de quinto básico, ahora en un colegio rural, donde da el cuento de la camioncita roja que lo vamos a dejar hasta ahí porque es asqueroso. Yo le saco la cresta para dar el hocico. Por mi madre te lo juro. Pero a mis nietos no me los toca nadie. Métete con tus hijos, pero no con los míos, perritos. No con los míos. Enséñale a tus hijos lo que tú quieras, pero a los míos no. No. Entonces, la gente es la que se tiene que levantar, el pueblo es la que se tiene que levantar. No, se está levantando, Pati. Hay mucha resistencia también de los profesores, porque esto viene impuesto del Ministerio del Interior. Y ni siquiera los directores están de acuerdo. ¿Por qué? Porque además de ser una perversión, está completamente alejado de las prioridades reales que tiene la escuela hoy día, que es mejorar el CINSE, que es mejorar la PISA, las notas, que es tener menos violencia en la escuela. Entonces, estos degenerados, porque eso no tiene otra palabra, lo que han hecho es meter su ideología perversa a través del Estado en los recintos educacionales públicos más pobres, que son los más miserables que hacen. Pero yo te diría, obviamente nosotros como alcaldes nos vamos a poner, nos van a quitar los colegios porque se van, acuérdate que los colegios municipales los están llevando hasta entelequia que han creado, que es un desastre, que se llaman los SLEP. Y ahí es donde estos tipos quieren hacer todas estas cosas. Nosotros nos vamos a poner al traspaso de los colegios, lo están haciendo varios alcaldes, lo vamos a hacer dentro de la medida de lo posible, vamos a llegar tarde, pero no vamos a permitir que estos degenerados se metan en las escuelas. Y tenemos el apoyo de los padres y de los apoderados, de los profesores, perdón, de muchos, no de todos, pero de la mayoría. Yo he hablado con ellos y están desesperados, porque además Schneider tuvo la cara dura de decir que esto era sin el consentimiento de los padres. Ellos como Estado podían hacer esto con los niños y eso no se los vamos a permitir, pero bajo ningún punto de vista, a Schneider y a cualquier otro que quiera implementar estas perversiones. Están de mentes, son unos de mentes. Yo creo que Schneider es un atentado a la sociedad, no debería estar en el Congreso bajo ningún punto, pero debería estar preso, a mi juicio, lo debería absolutamente. Y detenidos todos estos degenerados asquerosos que son capaces de quitarles la niñez y la adolescencia, cuando es tan maravillosa, tan maravillosa. Mira, ayer, entre comillas, veía uno de estos que aparecen en Internet, un niño como de cinco años llorando. Entonces le dice la mamá, pero tienes que ir a la escuela, hijo. No, es que no quiero ir, no quiero ir, mamá. Pero por favor, Juanito, ponte tú. ¿Por qué no quiere ir? Porque la escuela no la inventó Dios. Dios es buenito con todos nosotros. La escuela la inventó un caballero pesado que nos hace sufrir. Mira la inocencia de ese niño. ¿Cómo le quieres quitar esa inocencia maravillosa a ese cristiano? No lo vamos a permitir. No se le puede permitir. No, no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Y además, oye, Pati, si estos enfermos tienen en contra toda la comunidad educativa, lo que pasa es que estas cosas que hacen, las hacen en ciertos establecimientos donde tienen sus redes, enfermas, además. Pero yo te diría que, no sé cómo se coló esto en el Congreso, lo de la ESI, está muy, muy poco controlada. Porque claro, hay una parte que dice prevención de abuso. Ok, pero eso es lo que hacen los padres. Y si es que tiene que ser en la escuela, tiene que ser con mucho cuidado. Estos tipos no tienen ningún cuidado. Nada. Cero. Así que nosotros les vamos a dar batalla a todos estos degenerados, pero los vamos a dejar entrar, obviamente, a los colegios municipales, en la medida que sean nuestros. Y si en esa área nos vamos a querellar contra ellos, porque tú comprenderás que hacer eso un niño es un delito. Es un delito. ¿Ya? Y estos tipos lo venden como pedagogía. Y eso es una deformación y una perversión que nosotros no vamos a resistir. No vamos a aguantar. No te olvides que la alcaldesa de Santiago, que es otra tonta como un zapato antes de un ropero, cuando iban a inaugurar el muro ese donde estaba, en la pintura. Es todo un arte ahora, un arte donde estaban unos con otros, unos arriba de los otros, y había un niño ahí mirando todo esto en la pintura. ¡Ay, claro! Quedó en escoba y ella dijo, ¡Ay, yo no lo sabía! Yo no tenía ni idea. Una mentirosa asquerosa, porque ella tenía planificado la inauguración a las nueve de la mañana. Y entonces, ella encuentra que esa pintura, donde está el niño mirando, donde hay hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres, de todo, es normal. Entonces, son los padres, Iván, los que tienen que levantarse. El eje de la discusión fue un reportaje reciente en el que Emilio Schneider defendió la idea de que el Estado tiene ciertos derechos sobre los niños, incluso por encima de la autoridad de los padres, respaldo que encuentra en las leyes promulgadas bajo el gobierno de Gabriel Boric. Maldonado, conocida por su estilo directo y su fuerte postura en defensa de los valores tradicionales, expresó su indignación ante tales declaraciones, calificando las políticas de Schneider como un abuso de poder y un ataque directo a la familia chilena. La cantante argumentó que estas leyes representan una peligrosa erosión de los derechos parentels y la autonomía familiar, y afirmó que Schneider debería rendir cuentas legales por proponer ideas que, en su opinión, no solo son moralmente inaceptables, sino que también ponen en riesgo el bienestar de los jóvenes. Iván Poduje, compartiendo la preocupación de Maldonado, criticó duramente tanto las declaraciones de Schneider como las leyes en cuestión. Según Poduje, estas normativas, lejos de proteger a los niños, los exponen a decisiones prematuras e irreversibles en un momento de sus vidas donde aún no tienen la madurez suficiente para comprender las implicaciones a largo plazo. Además, Poduje señaló que el Estado, al imponer su autoridad en temas tan personales como la identidad de género, está sobrepasando sus límites, violando los derechos fundamentales de los padres, y contribuyendo a una narrativa que desconoce las verdaderas necesidades de los jóvenes. A lo largo de la entrevista, Maldonado y Poduje fueron implacables en su crítica no solo hacia Emilio Schneider, sino también hacia el gobierno de Gabriel Boric, al que acusaron de estar detrás de una agenda que, según ellos, busca debilitar la familia como núcleo de la sociedad y socavar los valores tradicionales. Maldonado subrayó que las políticas promovidas por Schneider y respaldadas por el gobierno son un claro ejemplo de cómo el Estado puede abusar de su poder para imponer ideologías que van en contra de los intereses de la sociedad en su conjunto. Poduje, por su parte, argumentó que estas leyes no solo representan un abuso hacia los jóvenes, sino que también constituyen un peligroso precedente de intervención estatal en la vida privada de los ciudadanos, que podría tener consecuencias graves para la libertad y los derechos fundamentales en Chile. En conclusión, la entrevista entre Patricia Maldonado e Iván Poduje dejó a Emilio Schneider completamente humillado y en ridículo, al exponer las graves falencias de sus propuestas y al desarticular su defensa del intervencionismo estatal en la crianza y desarrollo de los niños. Las duras críticas lanzadas por Maldonado y Poduje no solo reflejan el descontento creciente con las políticas del gobierno de Boric, sino que también sirven como un contundente llamado a la reflexión sobre los límites que debe tener la intervención estatal en la vida familiar. Ambos interlocutores dejaron claro que defenderán con firmeza los derechos perénteles y la libertad frente a lo que consideran un intento del Estado por sobrepasar sus funciones y erigirse como autoridad suprema en asuntos que deberían ser exclusivos de las familias. De esta manera, la entrevista se convirtió en un espacio de resistencia contra las políticas que, según Maldonado y Poduje, amenazan con desintegrar los valores esenciales sobre los cuales se ha construido la sociedad chilena. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.